Una botella Que ha destrozado todita mi vida Y ya sin sus besos prefiero morir No me supo esperar Con otro se me fue Y yo aquí sufriendo lejos de mi tierra Pues la sé perdida y no quiero volver Aun yo recuerdo que en la despedida Sus ojos llorando me vieron partir Y yo deseando el tiempo pasado Traer mucho dinero y podernos casar Esa carta fatal Que al llorar no terminé Dice que la perdone Que ella quiere a otro Que mejor la olvide Que es mejor así Que ella quiere a otro Gracias.